...de la región, pero él siempre tiene que estar con Cañete, por eso que Cañete no quiere a él. Entonces, el día de hoy, él está con nosotros y quiero darle las mismas medidas para que él le empiece a ser lo último que tenga que decirle a usted. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, señoras, señores, jóvenes, futuro colorista, futuro de Cañete, futuro del Perú. Bueno, en realidad, estamos aquí haciendo una visita en mi semana de representación. Estamos dando que hacer una visita, alguna obra, alguna conversación con la autoridad sobre las problemáticas que tenga aquí.